La Facultad de Ciencia Aplicada de la Industria La Facultad de Ciencia Aplicada de la Industria Primero como universidad nosotros, pero después con el resto de las universidades Esa articulación es necesaria para dar una mejor respuesta a lo que lo demanda la sociedad Y en ese sentido también hacer un comentario adicional Estamos muy contentos con la posibilidad de la construcción de aulas Parte de la respuesta que queremos dar como Campus Sur, como le llamamos nosotros A los requerimientos que tenemos en sus infraestructuras Que también tienen que ver con la reunión con la UTN Porque ahí nosotros tenemos con ellos en común también Lo que tiene que ver con el desarrollo del parque tecnológico Así que son muchas las tareas que tenemos Yo estoy contento de estar acá, ansioso por escuchar la sesión Llevarme esta información que necesitamos para una mejor gestión Y por supuesto dialogar enseguida con el equipo del decano Sobre temas que tenemos siempre pendientes de gestión Nosotros tenemos 12 unidades académicas Tenemos el Instituto Balseiro en Bariloche A partir de todo lo que nosotros tenemos Es que tenemos que estructurar esa respuesta a la demanda Se trata de administrar bien los recursos que tenemos Se trata de, en realidad no es cuestión de venir a armar más facultades Sino asignar mejor territorialmente los recursos que tenemos La política nuestra es esa Y además hoy hay que pensar también que hay más recursos tecnológicos para hacer Por ejemplo la capacidad de poder tener una semi-presidencialidad O utilizar la virtualidad Pero también tratar de dar una mejor respuesta a las necesidades del sur En General Alvear y en Malargue también tenemos una presencia de nuestra universidad Pero hay que tratar sí de actuar como una sola universidad No es la FACAI y la universidad La FACAI es la universidad No es que ni idea 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 ni idea